Amigos, estamos en la sección Hablan los Maestros y tenemos un gran maestro de boxeo, Osmir y Morito Fernández. Moro, yo sé que tú admiras mucho lo que es el Canelo, ha cedido su carrera, hemos hablado de él en otras ocasiones. Esta es una pelea muy interesante porque estamos hablando de un Charlo que es campeón de Spurit, pero sube dos divisiones. ¿Cómo tuvo esta pelea de Charlo Canelo Moro? Verdaderamente, ya Canelo está establecido. Ha echado peleas en 68, ha echado peleas en 75, con gente de más calibre, más fuerte. Charlo es un súper potenciador, pero hay que ver cómo puede contrarrestar el empuje de Canelo porque es como decíamos, se están enfrentando a dos divisiones y cuando dos caballos son muy buenos, siempre es más grande, tiene la ventaja de llevarse la victoria. Si tú estuvieras en la esquina de Charlo, ¿qué tú harías? Primeramente, depende de cómo se vean las acciones, pero lo más fundamental es tratar de caminar, de caminar, caminar la pelea. Moverse. Ajá, ir caminándola, ir llevándola y viendo con qué es lo que viene Canelo, tratar de sacarlo de paso porque Canelo es una persona que se frustra mucho. Cuando los movimientos tienen un buen jab, ir dando los movimientos a ver cómo se desarrolla, si funciona, seguir avanzando hasta después que los saque de paso, entonces ya el plan cambiaría. Básicamente, aunque ganan las peleas, bueno, pierde con B-Ball, que sabemos por qué perdió con B-Ball, pero después contra Goloking, por lo menos la persona a mí no me deja un sabor muy... Creo que en los últimos rounds se cansó mucho. Yo pensaba que iba a no quedar Raider, no lo quedó a Raider. ¿Crees tú, como dicen algunos, que Canelo entró en la curva del declive o es un momento momentáneo? Lo más mal que hemos visto es que la inestabilidad en el peso, lo mismo pelea abajo, pelea arriba, no sé, el cambio táctico que le hace su equipo de trabajo, el cambio de preparación. Hay veces que cuando lo llevaron arriba a las 75, buscaron desarrollarle más masa muscular, buscarle más fuerza para poder contrarrestar a B-Ball, que era un establecido en ese peso. Y después de nuevo vuelve a bajar, entonces ya cuando tu cuerpo lo adaptas a un determinado peso, ya es muy difícil hacer las variaciones. Pero no es la primera vez que Canelo después del séptimo, octavo round disminuye. A él le pasó mucho también desde cuando que yo, cuando peleó con Lara, que independientemente de que estuvimos ahí en vivo viendo esa pelea con Lara, que tuvimos un peleador peleando ese día que fue Iván Trisalina, en la misma cartelera, se vio cómo Canelo iba bajando, va bajando por los rounds. No sé si es por la frecuencia que él trabaja de golpeo o no suministrando bien la energía. ¿Crees tú que la preparación física va a ser fundamental, el cardio? Sí, es muy fundamental, pero también va a ser muy fundamental si Charlo aguanta los golpes también de más poder en el trabajo y si puede contrarrestarlo dominándole con la mano adelante la distancia, tratar de frustrarlo, no sé, costando, tirando el agua, tirando arriba, haciéndole variante, no repetirle lo mismo para poder sacarlo de paso, que él es fácil de sacar de paso. ¿Debe de amor? Sí, sí, él es fácil, él se va rápido, cuando ve que ya no puede, ya empieza, entonces tú lo miras en el mismo rostro cuando empieza a virar la cara, y este vira la cara, y este la va virando. Míralo cada pelea, que todas las peleas son iguales. Guau, puñal en el pecho, ¿quién gana esta pelea? Debe ganar Canelo, debe ganar Canelo, no sé si, no digo un nakao, no digo nada de esto, pero debe de dominarlo según el puje, pero bueno, encima del ring, este es pronóstico de abajo, encima del ring puede suceder cualquier otra cosa con dos goceadores grandes. Bueno, señores, las palabras del maestro Osmiri Morito Fernández, gracias maestro.